La Guardia Civil, gracias a la colaboración de la Policía Local de Huércal Overa, detuvo en Almería a cuatro atracadores de bancos que habían robado más de 200.000 euros. Los detenidos, tres hombres y una mujer, actuaban en todo el territorio nacional, disfrazándose con pelucas, gorras y gafas. No utilizaban la violencia ni armas, ya que sustraían el dinero en horas de máxima afluencia al público y mientras unos distraían a los empleados haciéndose pasar por clientes, otros cogían el dinero rápidamente. Los miembros de la banda tenían otras identidades ficticias a las que también tenían asociados otros delitos similares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.